Hola, más gente, pues aquí estamos con una parte de aquí más de la Odisea de Zelda, Breath of the Wild, y bueno, pues estamos aquí, uuuh, teletransportido, porque, a ver, he ido a mirar lo que viene siendo el precio del traje Seika, y más o menos creo que nos llega, así que vamos a comprar, ay Dios santo, que dolor, ay, en todo el higadillo, la carne XL, XXL, la XL no, o sea, la XXL, o sea, la de Alce, ay Dios, eso sí que duele, vale, otra más, y, mira, menos mal que hemos vendido un par de cositas, porque no nos llegaba para lo que vi, viene siendo el, la máscara, pues como nos interesa por la habilidad, porque si la mejoramos, probablemente no va a mejorar una, coño, se me ha cerrado la puerta en la cara, tío, si la mejoramos, la defensa no va a subir una mierda, así que lo vamos a dejar tal cual, y lo que nos interesa es la habilidad, que cuando eso, a ver si me meto en una base, en una base enemiga, y noto la diferencia, o sea, si no me escuchan y todo ese rollo. Luego hay una zona para farmear, carne XXL, la de Alce y la de Jabalí, si no me equivoco, Jabalí se ha matado varios y me ha dado XL, rara vez me ha dado XX, la de Oso, será la de Oso y Alce, seguramente, me hace cara del elefantito saltando, lo que pasa es que no he muerto en ningún momento para mirar, bueno, para mirar, para ver cómo me usa ese poder, no sé, no lo he hecho hasta ahora, Hostia, lo malo es que aquí no hay establo, ¿no? Bueno, pero en principio, a ver, vamos a subir a un sitio alto y que surja la magia, es que no se me ocurre otra, eso y volamos, que vamos, no tiene ninguna cosa, ningún impedimento esta armadura, ¿no? No me voy a hundir en el agua, ni va a hacer cosas raras, ¿no? Porque teniendo en cuenta que este juego tiene esos detallitos que están muy guays, pero al mismo tiempo no quiero que me sea una sorpresa, vale, el laboratorio, que es verdad, podría ir a mejorar, mejorar cochitas. Pero bueno, eso como lo podemos hacer en cualquier momento, ¿eh? ¡Ah, es verdad, el santuario del agua! O sea, el que estaba en el mar, vamos a hacerlo. Ah, guay, lo que pasa es que eso de abusar no me tampoco me interesa. Vale, en principio, buah, yo desde aquí no creo que llegue. A ver, más o menos podría, es que hay ahí como una isla, ¿no? Hay una isla ahí. A ver, vamos a mirar, antes de aventurarnos a lo que viene siendo a saltar como un mugli. Bueno, la verdad es que tampoco tenemos mucho para pelear, ¿eh? O sea, va a ser volar. Volaré. ¡Wow! Es que por este acantilado me da a mí que pueda haber una de dos o un colo. Bueno, setas hay ahí. Aquí hay setas, pero vamos, esto no nos interesa. Bueno, a ver si nos interesa, quieras o no, pero... A esta altura, más o menos, creo que llego perfectamente a la montañita. Vale, aquí hay un montón de piedras. ¡Joder, con los insectos, tío! ¡Oy, bo! ¡Mira! Además, hostia, menos mal que me habéis dicho lo del risco este. Perfecto. Vale, pues entonces no nos interesa... Sí, no nos interesa bajar. ¡Coño! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Tira! No ruedes. Estos, es que quieras o no... Joder, ¿en serio? ¿Quieras o no? Son un par de golpecitos y, ala, sacas materiales que es dinerico. Cuando mueren... Ahí está. Pues son un par de colmillos y un par de cosas que, vale, no está mal. Y luego, si son arqueros y todo este rollo, pues podemos sacar flechitas. Vale, entonces voy a tener que dar toda la jodida vuelta por la orilla. Sí que llego. Lo que pasa es que me interesaría hacerlo de saltar desde ese riscólogo ahí abajo. Y siguiendo aquí esto... ¡Hostia, puta! ¡Qué guapo esto, ¿no? Es un puente, ¿no? Bueno, aparte, si nos encontramos algo más, pues, oye, es lo que nos llevamos. Metalink. Joder. Mira, sin ir más lejos, minería. Pero ya estamos con lo mismo. Aquí, ¿cómo ven? Ay, Dios. ¿Puedo, puedo farmear? Ay, Jesús. ¿Puedo farmear con un mandoble? Es que no quiero que salga volando, tío. Anda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho ese efecto tan raro? Ah, sí, que funciona con mandoble. Ah, pero son dos golpecitos, eh. Eso sí. Venga, baja, coño. No. Ahí. Ahí. Solo sal, tío. Qué putos ratas que sois. La madre que os parió. Ya, pero si utilizo bombas, salen los materiales volando. A ver. Vale, desde aquí sí que puedo llegar. Eh, lo que pasa es que el viento sopla de allí, ¿verdad? ¿O es solamente un efecto? Vamos a comprobarlo aquí. Vale, vale, solamente es un efecto. Todo solo es un efecto. Pero nunca, nunca está de más, eh, comprobarlo. Por aquí. ¡Uy! Mira, minería. ¡Uh! ¡Hostia! Suéltate, hombre. Gema luminosa. O sea, que las gemas luminosas... ¡Hostia! Casi me hago tortilla. Ya. ¡Uh! ¿Qué pasa con esta zona, chaval? Hay un huevo de minería. Vale, aquí sí... Aquí sí salen volando no va a llegar muy lejos. Pero los pedrulos esos, pues puede caer al mar. ¿Veis? Aquí, pues como que va a pegar un botecito tonto. Y tampoco va a ser nada del otro mundo. Vale, para abajo había más. Lo que pasa es que me interesa ir para el otro lado, pero bueno. ¡Hostia! ¡Que os estoy viendo! ¡Sin vergüenzas! ¿En serio? Cabrones. ¡Cabrones! Ahora sí que me putea. Sí, ahora sí que me... Ah, es verdad, que tengo la arcozora. No he dicho nada. A ver... Eso es. ¡Quieto ahí! Que nos conocemos, amigo. ¡Uh! Sueltan un montón de mierdas. ¿Una flecha? Ah, o sea que ni se rompe la flecha, chaval. ¡Perfecto! Lo que sí que se nos ha roto ha sido el arco. Y era... No, hombre, tampoco era para... ¿Sabes? Para montar una fiesta. ¡Uep! Gema luminosa. Lo bueno es que las gemas estamos consiguiendo bastante. Sí, eh... Podré hacer la cuesta del Zora. Estos son cabras y cosas. Bueno, cabras, patos y lo que no son... ¡Quieto ahí! Más que nada porque este sí que suelta carne... Bueno, si se dulce. Ahí, carne normal. Y quieras o no, pues es algo. Vale, me va a interesar escalar, eh. No bajar más. ¡Dichosa minería! Si no me hubiera encontrado la minería, podría haber tirado directamente... Vale. Con cuidadito y con buena letra, señor. Metalink, no te me escurras. Joder, lo de la resistencia en la leche, tío. Como sabía yo que era buena idea. Vale, ahora lo malo es que tengo que escalar todo esto. Esos son pajaritos, son cuervos o son quisis de esos. Este sitio es súper raro, tío. Es bonito, es precioso, pero me da mala espina. Es raro. El cómo está... Está construido esto aquí. Esto es raro. Aquí hay un boss, ¿verdad? Lo que os puto digo. Es que es decirlo antes y que me encuentro, amigos. Vale, está durmiendo. Y hay un montonaco de materiales. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Vale, perfecto. A ver. En principio... Material... No puedo hacerle nada. Bueno, no sé que pueda quitarle con el imán alguna cosa de las manos. Mandoble tenemos estos. Estos son 24... 26... Vale, pues vamos a colocar esto. Con el arco... Con el arco sí que me interesaría colocarme el de por tres. Porque es una puta pasada. Esto de aquí. Vale. Lo malo que este cabrón... O sea, casi... Bueno, sí. Si lo pillo de cerca le puedo hacer un demacia entero en toda la cara. Y ahora acordaros que tengo más resistencia. ¡Hombre maestro! ¿Qué tal? ¿Qué tal el tobillo, compañero? Ha llegado en un momento súper guay. A ver si no me la lía. Ah, coño. Que es un mandoble. O sea, es una espada normal. Eso no me interesa. Vale, ahora. Vale, ahí. ¡Demacia! ¡En todos los huevos! ¡Pimba! ¡Oh! Que le hemos quitado casi la mitad de la vida, chaval. ¡Oh! ¡Que me quiere coger! ¡Ay, no! Que me quiere rellenar como un pavito. Hola, señor. Abra el ojo. ¡Oh, baby! ¡Demacia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toman todas las piernicas! ¡Oh! 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 Metanaiku. Metanaiku. Ha ganado. ¡Tumbo! Más frutitos y cosas ¡Uh! Calabaza robusta Eso tiene pinta de... Colmillo de... Anda, me ha tirado un colmillo Y voló Y una frambuesa, que eso me dijiste Que yo, bueno, yo lo llamé fresa, pero no era una fresa Vale, esto ya está rompido Escuela Eh... Arco de... Arco de viajero Ah, pues me va a interesar Y espada de viajero Pasa que la espada... Bueno, sí, es verdad ¿Qué tal esto, tío? ¿Qué cojones? Ahí, pues ni tan mala la primera Adiós, Kion, buenas noches Hermosa A ver esto... Y hay un montonaco de minería Así que le vamos a dar ¿En serio? Más sal Métete la sal, pero vamos Incrustatela en el culo, si hace falta Joder A ver Ahí Es que... Qué barbaridad Con la sal de los cataclines Eso sí, esto sí El ámbar Sí que te lo compro, vamos Encantadísimo de la vida Pedernal La gripe peor, joder Es que, desde luego Qué suerte tienes, tío Hostia, las bombas Si las tiro ¡Opalo, chaval! Vale, vale, vale ¡Uh, dos ópalos! Es que el top... Bueno, el topacio Es que no estoy muy seguro Yo si el topacio es bueno o no Los ópalos, perfecto Porque además antes He tenido la necesidad De vender unos cuantos Y no sé yo si la he cagado o no Bueno, necesidad Era para poder comprar el... Hostia, que me he dejado eso ahí Ah, o sea Más que los objetos Que te pueda tirar el gigante Ya veo que lo que merece la pena Es la cantidad de minería Que tiene este cabrón aquí Espero no haberme dejado nada Pero tío, ¿yo ahora qué hago Con la lluvia y el viento? ¡Ay, la manita! Digo, ¿qué cojones es eso, tío? Vale, ahí... ¿Qué ha pasado? ¿Veis? Es que... Salen volando, tío Es horrible esto Pero claro, con un mandoble Hace falta dos... Dos explotidos No sé, ha caído una piedra por aquí, tío Pero ni puta idea de dónde puede estar ¡Qué desperdicio! Vale, aquí está Y sal La señora del café te está cuidando bien Me alegro, tío Y descanso y reposo Es que es lo que hay O sea, con esas mierdas No queda otra más que reposo Y paciencia, por desgracia Ah, que es un chuchu Pues... A ver, voy a ir a la montaña Así con un poco... El topacio vale más De puti madre A ver, tiene pinta de valer más Porque no sale tanto como... Como el ámbar Y eso Rubí, el topacio Y luego más materiales Que habrá por ahí Tío, no quiero poner una hoguera A ver si con un poco de suerte Es que solamente tengo que escalar esto Es que me va a escurrir Todo el puñetero rato, tío Me ha dejado justo, justo, justo Tío No me lo puedo puto creer De putísima madre Vale, ahí... Descansemos, compañeros El diamante más caro es el diamante Bueno, tendría bastante sentido O sea, que también te puede salir diamantes Eso es una lagartita, ¿no? Lagartija Lagartita No, creo que simplemente es una rama Es una lagartita Ay, Dios mío Me he imaginado yo Una lagartija Con forma de... Es que no sé si... De pito Porque... ¡Me cago en la maldita lluvia! Vale ¡Un buey! Espérate Espérate Hostia, esto sí que tiene que tirar XL Con la lluvia y demás No me va a huir, ¿eh? A ver si me puedo acercar un montón Y le meto un flechazo Con el arco este de tres A ver... ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Hay cuántas carnetinas? ¡Oh! O sea, que no había cogido XXL ¡Ay, Dios! Que yo creía que la de Alce era XXL ¡Hostia, Pedrín! O sea, que hay una más Una más tocha De putísima madre, amigos Y ya veo que con una flechita moría igualmente ¡Vaya mierda! No sé qué era lo de spoiler No lo he leído Y creo que me... Sabes que me alegro de no haberlo leído ¡Ay! Tened cuidadito con los spoilers Anda, un lagarto ¡Ah, señor! Bueno, ya está Se ha ido a Cuenca Se ha ido a Sevilla Se ha ido de tú Esa piedra es rara, ¿verdad? O simplemente es decoración Ah, simplemente es decoración Es que puede ser un colo O sea, yo me voy a centrar En conseguir lo de los santuarios Y todo ese rollo Pero claro, si puedo Si puedo conseguir algo Pues lo consigo, ¿sabes? De camino Vale, ahí está Ya te diviso, compañero Lo bueno es que todo esto Es una llanura entera Así que... A ver, no vamos a necesitar Nada De escalada Porque es que como está lloviendo No, chico Esto me recuerda A la zona del... Joder, del lago Venga, Jacks Que aproveche En principio... ¡Uah! Hostia, hay moco... Hostia, pero son jinetes, tú Vale, sudemos de ellos Tienen armas interesantes Pero sudemos de ellos ¡Hostia! ¿Qué haces tú ahí? Muy bueno Ay, Dios Y yo que quería Que no tenía que escalar A ver, en principio No me oyes, ¿verdad? O sea, puedo hacer así Y hacerte así Creo que con solo una Bastaba, ¿no? Sí, perfecto Por favor, Link No te me escurras A la primerísima Espérate, espérate, espérate Ay, Jesús Bendito a la lluvia Vamos a intentar subir Vamos a intentar subir Hasta allí Con saltitos a veces Es casi peor, tío Ay Que no me pierdo yo esta carne Por nada del mundo Ah, no es No, no sé Que se quise Hostia Que hay bases enemigas ¿En serio? Oh, joder Vale, bueno No me va a quedar otra Más que limpiar Uff Y tres centímetros apostados De puti madre A ver, en cierta forma Lo que pasa es que Si les doy Sí que Se enterarán No, porque si cae un enemigo ¿En serio no ha llegado? Joder, ahora me he pasado de frenada, tío Vale, bien Vale, bien 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 Y ahora que están ahí dormiditos Hago Bueno, que cojones Voy a hacer esto A la acabac Hasta luego, chuchos Bimba ¿Qué tal, compañeros? Feliz Navidad Eh, espérate Mandoble Uff Uff Hostia ¿Y por qué he esquivado eso, chaval? Ah, que le doy a este ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué le das a ese Si esquivaba al otro? Jajaja ¿Qué cojones? A comer Hostia Y menos mal que tengo esta armadura One shoteado ¿Sabéis lo que significa Si no hubiera tenido esta armadura, verdad? One shot Eso significa Estos son Ah, pero son punzantes, eh Al menos esto Fuera Porque esta es bastante mejor Esto es un mandoble como tal Hombre Esta espada tiene bastante más daño Y es más rápida Se va Joder, ya estamos, tío Tira para allá Vale, perfecto Pero esto no se ha abierto Entonces queda uno aún ¿Quién queda? Ah, sí, sí, oye un cerdete por aquí Noni ¡Ah, qué cabrón! Mira, no, ha sobrevivido ¿Cómo? Espérate ¿Ha salido volando hasta ahí? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí? ¡Vaja! ¡Mangurrian! ¡Tira, hombre! Buen chico Tira, hombre Y encima un escudo ¡Hostia puta! Escudo del dragón Vale, 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 vale A ver... Pues vamos a tirar este Vale, ahora sí A la primerísima A ver... Ahí, escudo del dragón Materiales Y las flechas Y esto Bueno, los arcos también me van a hacer falta Encima Son punzantes Son buenos arcos Estos Estos como tal Flechas de madera Este también Además también tiene Sí, uno punzante Flechas Pues hemos recuperado las flechas Y hemos limpiado la zona Que yo creo que mejor No lo podríamos haber hecho Así que bastante bien por mí Vale, en principio ¡Hola, señor! Cofre, claro A ver qué tienes ¿Qué tienes, chocho? Lanza de soldado Siete Pero... Estás de puta broma, tío ¿Estás de puta broma? Porque... Es cosa mía O se oyen como brillis ¿What? Se oyen como brillis ahí, ¿no? Ah, ¿otro arco puedo llevar? Perfecto ¿Y otro más? Vale, ya no tengo tanto espacio Hombre, ya Gracias Hemos venido específicamente aquí Florecitas Bueno En principio estaba aquí arriba, ¿no? En la montañita Pero no estás confundiéndome ahora Let's go, let's go Ahí estamos No me confundió ¡Hostia, más ways! Espérate Con la lluvia no me oyen, tío No me oyen Pero sí que me oyen Lo bueno es que son tan grandes Ah, cabrón Lo bueno es que son tan grandes Que son... ¡Eh! ¿Qué coño? Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca La señora cabra Se ha tirado encima de mí Se ha puesto delante Yo no tengo la culpa Se ha puesto delante de mi espada Yo iba haciendo así Y él se ha puesto en medio Y iba haciendo así, ¿eh? Yo no he pegado un espadazo A un bicho, ¿eh? No Yo a un animal Yo a los animales Los quiero, los amo Lo que pasa es que aquí Tan carne, joder Bueno, como en la vida Tiene real ¿Qué cojones pone ahí? Ay, Dios santo Para adentro A ver qué me piden A ver qué cosa grotesca me pedís ¿Estás preparándote Para el modo historia? No Estoy simplemente avanzando Bueno, avanzando Estoy explorando las zonas Prueba la fuerza media Hostia Es un puto boss Bueno, tengo espadas de estas Hostia, pedazo escudo, ¿no? ¿Puedes hacer parry? Ah, vale Mediana, ¿eh? O sea, esto es más tocho Que lo que hemos... ¡Uh! Tiene cuernitos ahora ¡Ay, que tiene cuernitos! ¡La leche! ¿Eso qué es? ¡Ah! No No te acerques con eso No te acerques con eso Que me das miedo Vale Espérate Arco ¿Dónde estás? ¡Señor! ¡Hostia! ¡Uy, la leche! ¿Que me esquiva? ¿En serio? Juego, pues sí que... ¡Ay, que haces doble! Vale, a ver Vale, a ver Ahí lo hago demasiado rápido En serio ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El demacia! Eso lo he hecho varias veces ¡Ahí! ¡Qué lástima no tener un arma ¡Ay! Coño, creía que iba a hacer algún ataque O alguna cosa distinta A ver, ¿entonces qué cojones haces el ataque? Joder, es que lo haces demasiado lento ¡Dios! ¡Lo haces demasiado lento, tío! ¡Den por culo! ¡Hostia! ¡Que cambia armas y todo! Demacias Venga, venga A ver aquí ¡Niaaa! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Cuidadito ¡Ay, qué cabrón! Llegas Vale, bien Ya hemos roto una Bueno, tú Vale, bien Demacia, ¿no? ¡Ay! Ven aquí, tonto Además, es que tal cual haces esto Te voy a hacer ahora el... Aquí ¡Let's go! Ahí estamos Ahí he podido aprovechar bastante Bueno, está bastante lejos ¡Joder! ¡Me aguansoteado! Dios santo bendito Es que aquí te aguansotea todo ya, ¿eh? Que tengo armadura de hierro, tío Venga, hace el Demacias Me he fiao Es que me he fiao, tío ¿En serio? Mierda, no podía hacer el Demacias Se me ha ido el dedo ¡Hostia, que se vuelve loca! Vale, bien Vale, con cuidado Uy, no le quita nada a las flechas, ¿eh? ¡Qué cabrón se cubre! ¡Quieto! ¡Qué cabrón! Demacias Vale, perfecto No, va a hacer lo del... Sí, va a hacer lo del rayo láser ese Vale, bien Bueno, al menos le he pegado Demacias Vale, se va a romper Eso es lo malo ¡Oh, qué cabronada, tío! Esto Demacias No, va a hacer lo mismo O vas a hacer el rayo láser Ay, Dios Vale, hora de correr En línea recta, además ¡Ay! Vale, vale, vale Dispare, dispare No se quede con las ganas, hombre Me la he jugado mucho La primera Dios santo bendito ¡Uh! ¡Oh, Jesús bendito! ¡Oh, la leche! ¡45 de año! ¡Casi nada! ¡30! ¡Venga! ¡Hala los materiales! ¡Ay, Dios! Ya, claro No tengo espacio para escudos Evidentemente Esto fuera Descatar ¡Ay, la leche! ¡Merche! ¡Los materiales ricos! Eso sí, me ha... He tenido que romper Muchísimas armas, tío He tenido que romper Muchísimas armas ¡Uf! Y porque tenía un hada, ¿eh? Vale, perfecto Porque además Cuando te metes en este sitio No tiene... ¡Uy, la leche! Va, pero no tiene por tres, ¿no? Bueno, pero no está mal Bueno, al menos Hemos sacado un buen arma Eso sí que es verdad ¡Ah, pero chico! ¡Ah, que tenía ese equipo! ¡Ah, no! Tenía el por tres Vale, menos mal A la primerísima Bueno, al menos Es un buen arco Pero lo que nos interesa Claramente Es esto de aquí Lo demás Lo demás Es un añadío Es un añadío Vale, ya está Llevo allí Símbolo de valía Lo malo es que necesitas Cuatro Cuatro putas pruebas Tío Joder Así que son pruebas Que por lo general Se hacen rapidito Y tal Pero que necesitas cuatro Para mejorar una ¡Oh, Dios! Pero bueno No está mal Ahora tenemos que hacer La de abajo Si es otra prueba Va a ser un poco De suerte Es una de combate Y como vamos Con la espada esta Que tenemos la espada Que acabamos de sacar Del otro guardián Va a ser nuestra Prostiputi Básicamente ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡No! Se van a regenerar Otra vez los bichis Tío Me cago en la leche Pues nada A los de Twitch Si os hace gracia Os despedís Para los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado Esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olviden De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más y mejor ¡Agur! Y ser felices muy a ellos ¡Aaaaaaah! ¡Zúcar! ¡Ay, Dios!